¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Yo soy el KotoMotrix y les traigo un gameplay de Street Fighter. Obviamente voy a jugar contra los últimos cuatro finalistas. ¡Duken! ¡La verga! ¡SORRY UKEN! Está bien fácil de matarlo, güey. Quiero jugar desde el Barrock a huevo, güey. Estoy jugando con el Control Stick a huevo. Señores, les voy a enseñar cómo matar rápido estos tres, cuatro güeyes. Al Barrock, Vega y también al pinche Zagat y al pinche... Bisonte. ¿Quién? Dicen que quieren variedad. ¡Ay, mamá! ¡SORRY UKEN! ¡SORRY UKEN! ¡Duken! ¿Está? Yo soy muy bueno jugando esta madre. Es fácil de pasar. Mucha gente dice que no y que la verga, pero es muy fácil de hacerlo. ¡Andale, hijo de tu puta madre! Se lo maté en menos de un minuto. Vamos contra... Contra Vega. Vega es un poquito más tedioso de matarlo. Pero espero, este... Y lo haga bien, ¿no? Vamos a ver. Spain. Contra Vega es de España. Es Españolete el tío. ¿Quién es ese Españolete? Ahí va. Vámonos duro. Estoy jugando Street Fighter 2. El World Tour. Es más tedioso, ¿ya vieron? Ahí va el Doryuken. ¡Chécense! ¡SORRY UKEN! ¡Doryuken! ¿Está? Es fácil, sencillo. Es... Lo más fácil del mundo. Ok. Ahorita lo voy a tratar de matar más rápido. ¡Chécense! ¡DUKEN! ¡DORRYUGEN! ¡DORRYUGEN! ¡ADUKEN! ¿Patada? ¿Patada? ¿Patadita? ¡DORRYUGEN! ¡Ve, hijo de...! ¡Ah! ¡Me quitó el Perfer, hijo de tu puta madre! ¡WHAT! Es más tedioso este, güey. Este es más tedioso. Es más tedioso. ¡ADUKEN y patada! ¡ADUKEN y patada! ¡ADUKEN y patada! ¡ADUKEN y patada! ¡Ahí está! Ya está muerto este, güey. Solito se debe... ¡DORRYUGEN! Ahí está. Perfecto. Vamos contra Zagat. Ahora Zagat sí está más, este... Más mamey, el hijo de la verga. Está más mamey, güey. Porque tiene demasiado rango. Y aparte puede atacar con su bola de fuego por abajo. Ahí va, eh. Ah, es fácil. Tengan cuidado de no subirse a esa madre. ¡Chécense! Ahí está. Otra vez. ¡DORRYUGEN! Y otra vez. Otra vez. El DORRYUGEN, sáquenlo con el chiquillo. Tiene que tirar en medio y chiquillo. En medio y chiquillo. Ahí está. Todos los puntos... ¡Oh, era el hijo de tu puta madre! Ahí está, banda. ¿Cómo ven? ¿Se aventaría una reta contra mí? ¿O qué pedo, güey? Ahí está. Perfecto. Zagat. Este sí está más... Más mamey, eh. Está más mamey. Vamos. ¡TORRYUGEN! Su puta madre, güey. ¡Ay, de paparra! Ahí está. ¡TORRYUGEN! ¡WUHUHU! ¿Vieron? Vamos por el otro. ¡Vamos por el otro! ¡Vamos por el otro! ¡Vámonos duro! ¡Aider! ¡Aider! ¡Toma, toma, toma, Doryuken! Igual... ¡DORRYUGEN! Ok, que sigue. Ya sigue, sigue el de la final, banda. ¡Hasta madre, güey! ¡Ándale, mierda! Se te da un chingo, güey. Pinche vega, me quito el perfecto culero. Díganme cuál fue... Sí. ¿Cuál fue su primer Street Fighter que jugaron y que les gustó? Ah, bien acá, bien bloguero, ¿no? Haciendo preguntas en la verga. ¡Vamos, vámonos duro! ¡DORRYUGEN! 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 ¿Muerto? ¡DORRYUGEN! Ahí está, perfecto. Una verga, güey. Ahí está, ochenta mil puntos. ¡Soy una puta verga! ¡DORRYUGEN! ¡DORRYUGEN! Otro más, otro más y nos noqueó. ¡DORRYUGEN! Ahí está perfecto, señores. ¿Cómo ven? ¿Cuál fue su primer Street Fighter que jugaron? Y que les haya gustado, déjenlo en los comentarios, por favor. ¡Mamá, soy una puta verga jugando esta mamá! ¡Ahí está! Ahí va a aparecer Ryo. ¿Se acuerdan de este final clasiquísimo? Le voy a agarrar y se va, güey. Que según ya... Necesita encontrar su, este... ¿Dónde está el campeón? ¿Dónde está el campeón? ¿Dónde está Ryo? ¿Dónde está Ryo? Eh, putos. ¡Japonés, eh! Él se va. Él se va a la verga. Él le vale verga. Me recuerda al Nintendo. En el Nintendo había un juego que se llama Street Fighter 2, güey. Y este... Era como pirata, güey. Salía lo mismo así. Salía caminando, pero con música de 8 bits y de mamón, güey. Espero les haya gustado el gameplay, señores. Nos vemos... Hasta la próxima. Oh, vamos a ver los créditos, ¿cierto? ¿Qué pedo con el Odín? Oh, ¿y quién era su favorito? También pueden dejar ahí... ¿Quién es mi favorito y por qué? Oh, miren. Special thanks. Captain. Marca registrada. ¿Quién iba a pensar, no? Salve, banda. Nos vemos. Que estén bien. Adiós.